En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. Liturgía del martes 6 de abril de 2021. La liturgia está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, versos 36 al 41. El Salmo 32, la misericordia del Señor llena la tierra. Y el Evangelio de San Juan en el capítulo 20, versos 11 al 18. En aquel tiempo estaba María junto al sepulcro llorando. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco sentados, uno a la cabecera y el otro a los pies. Donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntaban, Mujer, ¿por qué lloras? Ella les contestó, Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, Se vuelve y ve a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, tomándolo por el hortelano, le contestó, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recuqueré. Jesús le dijo, María, Ella se vuelve y le dice, Ralponí, ¿qué significa maestro? Jesús le dijo, No me retengas, que todavía no he subido al Padre. Pero anda, ve a mis hermanos, y dile, subo al Padre mío y Padre de ustedes, al Dios mío y Dios de ustedes. María, la Magdalena, fue y anunció a los discípulos, He visto al Señor y ha dicho esto, Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vuelve nuevamente este texto del Evangelio del día de hoy. que estaba María fuera junto al sepulcro llorando, y estando allí, ella ve dos personajes. Tiene sus dos personajes, uno que está en la cabecera y otro a los pies. Y ellos miran a la mujer, a María, llorar. De gran tristeza, gran dolor. Y luego, alguien le pregunta a María, ¿por qué llora mujer? ¿Qué te sucede? ¿A quién buscas? María no reconoce la voz del Maestro. No reconoce la voz de Dios. De Jesucristo, del Resucitado. Y por eso lo confunde tanto el desespero. Cuando uno está en desesperación, está en aflicción, está con la cabeza en otro lado, hermano, estamos totalmente perdidos. Y eso le pasó a María. Y ella confundió a Jesús con el hortelana, con el sepulturero. Y le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime a dónde lo pusiste que yo voy y lo recojo. Yo voy por él. Hermanos, que nosotros sepamos reconocer a Jesús hoy por medio de su palabra, de su mensaje, de la Sagrada Eucaristía, de cada sacramento que le podamos decir al Señor, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Hoy, te presentamos, Padre, la vida de todos aquellos hermanos que anuncian, que anunciamos, que proclamamos tu santo nombre. Bendícenos y santifícanos, Señor, y danos la gracia de permanecer siempre junto a ti. Queremos, Padre, decirle que tú eres el que nos acompaña y queremos que siempre nos sigas acompañando. Jesús le dice luego el nombre a María y le dicen María, con energía, con fortaleza, así como te dice el nombre tuyo. Y hermanos, y María reconoce ahora sí porque el único que le hablaba de esa manera era Jesús y le dice Ralfoní, que significa maestro, y le abraza a los pies y se siente que la tristeza se cambió en alegría. Ave María purísima, por Dios. Ese dolor se vuelve gozo, se vuelve alegría, se vuelve júbido. Qué bueno que nosotros sepamos también tener esa misma alegría en la presencia de Cristo nuestro Señor que ha resucitado, que ha vuelto a la vida. Hoy te pedimos para que te dines bendecir y santificar la vida de todos aquellos hermanos que se encuentran enfermos y solicitan la salud corporal y espiritual. Te pido, Padre, que te dines bendecir a todos los que en este día están de cumpleaños y a todos, Padre, oiga, los que seguimos en línea esta sagrada palabra de tu Evangelio bendicenlo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos, un abrazo grande, muchas bendiciones. días. Gracias.